Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de México en contra de Estados Unidos Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Y a día si crees que la selección mexicana vencerá a Estados Unidos Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, les sugiero que se suscriban a este canal Y una vez que se han suscrito, activen la campanita de notificación Esto amigos, espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré cómo, cuándo y por dónde ver este partido gratis y totalmente en vivo Y bueno amigos, la selección mexicana se enfrenta a su similar de Estados Unidos El día de hoy, domingo 6 de mayo, en la gran final de la CONCACAF Nations League Y gran inicio a las 8pm hora de México Y bueno cracks, por un lado tenemos a la selección mexicana Los dirigidos por el Tata Martino Llegan a esta instancia después de que en las semifinales derrotaran a la selección de Costa Rica Partido donde Memo Ochoa fue el héroe después de atajar varios penales Ahora amigos, ante la selección estadounidense Buscarán ser campeones y levantar la copa Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Estados Unidos Los gabachos vienen de vencer 1-0 a Honduras Y bueno amigos, el partido de la gran final entre México y Estados Unidos Únicamente va por la señal de tu DN Por el canal 2, por el canal de las estrellas Y recuerden, dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo O bien por YouTube o por Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado, si te ha servido no olvides dejar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video